hola a todos yo soy Eva este es mi canal Eva y sus diamantes bueno pues es momento de ponernos con la segunda sección del lienzo de la sirenita no vaya a ser que nos pille el toro esta semana que ha tenido bastante complicadilla me está costando encontrar momentos para ponerme con los lienzos así que vamos a ponernos con la segunda parte una smr para que veáis y a ver qué tal va quedando vamos allá bueno vamos con el segmento número 16 de este cuadro de la sirenita de este evento y bueno no sé si habéis podido ver que en este cuadro estoy teniendo bastante bastante confeti que es confeti para los que sois nuevos pues es bastantes colores aunque el cuadro en sí sólo tiene 27 colores de veces que están repartidos por todo el cuadro a excepción de la parte de la luna que fue la más sencilla una vez que ya hemos llegado digamos que del barco toda esta zona de algo ya tendremos la sirenita toda esta zona tiene muchísimo muchísimo cambio de color y esto bueno pues por un lado pues está bien porque bueno pues porque tienes diferentes tonalidades pero por otro lado hace que el avance del cuadro pues sea un poquillo más lento porque tienes que ir cambiando mucho de color y esto bueno pues al final pues para un cuadro tan pequeño pues como que no sé a mí personalmente no me disgusta pero sí que es verdad que ralentiza mucho la forma de trabajar y la forma de hacer las las cositas no yo ya os digo que a mí personalmente no me molesta pero supongo que si fuera más grande el cuadro habría habría la misma cantidad de colores porque al fin y al cabo el amarillo es el amarillo puede haber un poquito más fuerte un poquito más flojo pero básicamente la escala de colores sería la misma pero al ser más grande quizá en cada sección habría menos diamantes de menos colores para para utilizar pero bueno esto ya lo digo muchas veces es cuestión de gustos creo que yo este cuadro lo cogí exclusivamente para el evento pensando bueno pues en que tengo una nietecita de tres años y medio que luego supongo una granaria para ella así que ahí está el kit del cuadro bueno ya estoy haciendo la segunda parte hoy voy a hacerlo mientras veo más singer no sé si os gusta es uno de los programas a mí me gustan los programas así porque no hablan mal de nadie no hacen nada malo no critican a nadie y a mí personalmente todos estos programas de cotilleos de critiqueos pues como que no me gustan entonces aprovecho de relax mi momento de relax viendo un programa de televisión que me guste y bueno pues centrándome otras veces me gusta ponerme música de fondo y una velita o un té y se trabaja muy pero que muy muy a gusto bueno a ver tengo que decir del evento este no que este evento es un evento que ha sido de ocho semanas ya como veis ya llevamos con esta será la sexta semana estamos ya casi al final del evento el evento era de se hacía un cuadro no había tamaño no era obligatorio un tamaño en concreto cada uno puede hacer el tamaño que quisiera lo único que sí que había que hacer era dividirlo en 16 secciones para hacer dos secciones por semana claro cuanto mayor es el cuadro mayores son las secciones eso había que tenerlo claro y todo ello como iba a ser digamos uno de mis primeros eventos pues tampoco quise hacer un cuadro muy 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 grande porque no quería no sé como qué no quería cansarme o no quería fastidiarla básicamente entonces me decidí por este cuadrito que la verdad es que me está gustando mucho y así ha sido luego cada lunes tenemos que subir las fotos o sea el lunes en antes de las 7 de la tarde hay que subir la foto de lo que hemos avanzado de los de las dos secciones de esa semana y luego ese mismo lunes a las 7 de la tarde se sortean las dos secciones que habrá que hacer durante la semana siguiente así que básicamente bueno entre semana tenemos toda la semana para hacerlo y el lunes nos dan las las secciones que hay que volver a hacer y por supuesto subir la foto de los avances porque es importante ver que estamos haciendo pues lo que toca no no lo que queremos que para eso los eventos se hacen así no cada uno en hay diferentes eventos no yo el primero que participe era una un tiempo diario cada día teníamos un tiempo de hacer diamante otro cada día cada día era un tiempo había días de 30 minutos días de hora y media incluso el fin de semana había días de dos horas cosa que también se agradecía bastante y bueno había que hacerlo en un mes y era un cuadro la medida sí que estaba estipulada que era un cuadro de 40 por 50 y con el cuadro misterioso la única la única norma que había era que se empezara antes del 30 de junio y tenemos que terminarlo por supuesto antes del 31 de julio así que bueno ese voy bien tanto en en haber empezado a tiempo empecé el día uno de aquí ya tenía el cuadro y bueno ya veré cuando lo termino porque yo tengo ahora me viene mi nieta y quiero estar con ella entonces pues bueno todo lo que pueda avanzar durante el fin de semana pues perfecto de hecho para hacer el del evento del mistery summer estoy dejando un poquito atrás mis lienzos pero bueno no pasa nada porque ellos estos están ahí siempre para que yo los coja y vuelva a ellos y así pues también me despejo un poquito y cuando vuelva los vuelvo a coger con ganas pero bueno que tengo bastantes lienzos esperándome que no es que digas es que no tienes más así que no no tengo bastantes más lienzos para este verano trabajar con ellos y también estoy preparando ya el evento para él para empezarlo en uno de octubre así que en a finales de agosto a primeros de agosto empezaría a decir cositas para que así lo vayáis teniendo preparado lo que tengamos que hacer y cuantos más nos unamos más nos divertiremos la verdad bueno como veis ya lo he dicho tiene mucho confeti este cuadro mucho cambio de color tiene son corales marinos y bueno el fondo del mar la cola de la sirenita cosas bastante bastante normales pero que ya digo que si sois primerizos un cuadro con mucho confeti puede llegar a cansar y un cuadro porque claro puede llegar a cansar no nos puede agobiar en el sentido de que no vemos no vamos a avanzar muy rápido porque tenemos que estar cambiando continuamente de color pero tengo que decir que un cuadro con un trozo muy grande del mismo color tampoco es no lo recomiendo porque por lo mismo porque ahí sí que nos podemos cansar de estar todo el rato con el mismo color todo el rato con el mismo color entonces no sé yo creo que para empezar un lienzo de 30 por 40 así como para iniciar no pues en vez de 27 colores como tiene este que considero que tiene bastante pues unos 17 20 como mucho estaría muy bien pero claro esto va a ir a gusto del que lo va a hacer por supuesto hay personas que tienen muchísima paciencia no les importa estar cambiando continuamente de color y bueno no les importa tardar más o menos con el lienzo luego están los impacientes que una vez que empiezan quieres verlo terminado en este caso estoy yo yo estoy un poquillo más en ese grupo no en que me gusta cuando empiezo el lienzo me gusta verlo rápido me gusta ver que va que va bien que va avanzando así que bueno es cada uno es cada persona es un mundo tenemos que conocernos a nosotros mismos si vamos a tener la paciencia de estar cambiando continuamente de color porque el lienzo así nos lo pide o si vamos a tener más éxito con un lienzo con menos confeti con menos zonas así multicolores que luego queda bien aunque tengo que decir que el lienzo cuanto más grande de tamaño más calidad de imagen tiene que también para empezar un lienzo grande pues no tampoco lo recomiendo porque ya os digo que son todos los primeros lienzos queremos terminarlos pronto queremos ver los resultados y y hacer un lienzo muy grande pues nos puede puede hacer que no lo terminemos pronto sobre todo cuando empezamos porque no sabemos muy bien porque vamos un poquito más perdidos entonces puede ser que no lo terminemos pronto y esto nos puede llegar a desmotivar un poquito pero vamos nada que no se cure haciendo más lienzos por eso para empezar ya os digo yo que os recomiendo lienzos así de 30 por 40 incluso de 15 por 15 de 20 por 20 son lienzos pequeños lienzo que que gustan que están muy bien y que bueno lo terminamos pronto vemos si nos ha gustado tampoco hay que hacer una inversión muy alta con un lienzo pequeño de hecho empezamos con el lienzo pequeño para saber si nos gusta este tipo de manualidad o no y bueno y ya ya sabéis que en los kits viene todo los diamantes el lápiz la bandejita y la cera entonces para hacerlo nosotros para para ver si nos gusta en principio no hay que hacer ninguna inversión luego ya cuando veamos que esto nos gusta que es algo que sí que vamos a hacer que nos relaja o que nos aporta lo que nosotros queremos que nos aporte entonces ya pues podemos invertir en un sistema de almacenamiento o en un lápiz mejor pero bandejitas de estas verdes que vienen con la no recomiendo que compréis porque vais a tener una con cada cuadro y cuando hayáis hecho 200.000 cuadros tendréis bandejitas ahí para aburrir así que ya lo sabéis eh antes de invertir y gastaros una fortuna porque yo lo veo por ejemplo en Wallapop que venden muchas personas que han empezado han hecho una compra muy grande quizá por ahorrar han ido a comprar a a Shane o a Aliexpress y han comprado varios lienzos que pasa que has comprado varios lienzos y ahora te das cuenta que este tipo de manualidad no va contigo o no tienes el tiempo que tendrías que tener para dedicarle y te has comprado todo el sistema de almacenamiento lápices a mogollón y ahora pues toca venderlo y perder dinero claro porque no lo puedes vender de segunda mano aunque no lo hayas estrenado a precio de nuevo porque la gente se va a comprar directamente el nuevo entonces bueno pues es recomendable antes de hacer la inversión probar por eso digo que un lienzo pequeñito nos puede ir muy bien para ver si nos gusta o no nos gusta esta manualidad bueno yo voy a seguir aquí haciendo el cuadrito que ya he avanzado he avanzado aunque queda un poquito pero bueno he avanzado voy a poneros un poquito así de musiquita de fondo para que lo para que lo escuchéis y luego ya os enseño el resultado bueno pues terminada la segunda parte mirad aquí esta que chola queda como os digo os dije en el vídeo anterior me está quedando la sirenita aquí en el centro ahora tendríamos que tener la suerte de que este fin de semana esta semana este lunes tocarán estas dos el 8 y el 12 entonces nos quedaría como parte final la sirenita sería un final apoteósico sería increíble tengo que decir que a mí hacer los cuadros así en desorden por así decirlo no me gusta porque yo a la hora de hacer diamante arrastro o sea si me apoyo me clavo los diamantes en la mano y al arrastrar a mí no me ha pasado en este lienzo en otros lienzos sí que me ha pasado que a lo mejor he arrastrado la mano y me he llevado algún diamante conmigo en este no me está pasando el pegamento que trae que es de doble cara es bastante bueno pero puede pasar por eso no me gusta trabajar así yo voy de arriba a abajo y de izquierda a derecha pero básicamente porque soy diestra o porque me he acostumbrado a hacerlo así y no sé hacerlo de otra manera entonces bueno no ha sido una mala experiencia tengo que agradecer que el lienzo es pequeño que el ser un lienzo más grande no podría hay momentos en los que me tengo que poner la chaqueta para trabajar porque al apoyar el brazo eso me roza y me molesta entonces personalmente a mí no me gusta esta forma de trabajar pero bueno es un evento y hay que cumplir con las normas del evento por supuesto sí que es verdad que queda original sobre todo si no se viera lo que hay de fondo si fuera un cuadro ese misterioso sería mucho mejor porque no se sabe lo que hay en el cuadro tú vas haciendo las secciones que te toca y quizá no acabas de vislumbrar lo que es el lienzo hasta el final prácticamente que así lo hacen muchas personas los cuadros están los misteriosos yo no yo sigo trabajando de arriba abajo y de izquierda a derecha pero bueno tengo que decir que me está gustando mucho este evento me está encantando me está gustando sobre todo me gusta mucho el lienzo que para los que no lo sabéis ya tiene dueño es para mi nieta que le encantaría le encanta la sirenita bueno le encantan todas las princesas porque tiene tres añitos y medio así que deseando acabarlo para dárselo y nada nos vemos en el próximo vídeo si os ha gustado suscribiros darle al like compartirlo ser felices y hasta el próximo vídeo conmigo